coronavirus en Colombia. Saludos y bienvenidos a un resumen con las noticias más importantes de esta mañana del viernes veinticinco de septiembre en RCN Radio. Colombia alcanzó los setecientos noventa mil casos de COVID diecinueve. Hay seiscientos setenta y cuatro mil recuperados y veinticuatro mil fallecidos. Y vamos al departamento de Antioquia, Medellín, Juan Carlos Higuita. Hola, buenos días. Según el más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud, de Antioquia y mil veintidós casos nuevos de COVID diecinueve para un total de ciento ocho mil trescientos cincuenta y tres contagios. Marta Londoño, epidemióloga de la Secretaría Seccional de Salud, informó que en el departamento diecinueve personas fallecieron por causas relacionadas con el virus, elevándose a dos mil doscientos ochenta y cuatro el número de muertos. Dijo la funcionaria que hay seiscientos veintitrés personas hospitalizadas, de las cuales cincuenta y tres por ciento están en estado crítico. Añadió que actualmente la ocupación de camas UCI es del setenta y dos puntos setenta y por ciento. Hospitalizados seiscientas veintitrés personas, de las cuales trescientos treinta y siete están en unidad de cuidado intensivo y doscientas ochenta y seis en la habitación general. De otros departamentos tenemos diecinueve, dieciséis en la habitación general y tres en la unidad de cuidado intensivo. Importante, en una condición grave está el cincuenta y tres por ciento de las personas, quiere decir que es una condición crítica que puede fallecer una de estas personas. Según el reporte, en el departamento ciento tres mil trescientas noventa y tres personas ya se recuperaron de la enfermedad. Rizaralda se aproxima al punto más crítico de la pandemia. Las autoridades de salud ratifican allí, para este fin de semana, el pico de la pandemia en el departamento, donde las cifras de COVID diecinueve crecerán drásticamente. Osvaldo Parra. Buenos días. De acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Salud, entre hoy y el próximo veintiocho de septiembre se estará presentando en Rizaralda el pico alto de la pandemia, lo cual significa que habrá un registro desbordado de nuevos diagnósticos positivos de COVID diecinueve en aquellas personas que se contagiaron en las últimas semanas. El anuncio fue hecho por Javier Darío Marulanda, secretario de salud de Rizaralda, quien indicó que el departamento se encuentra en los días más peligrosos de contagio del virus. Hace 15, 20 días que vino el señor ministro, con él y con su equipo hicimos un análisis y él planteaba que para ellos la fecha más más concreta de tener la mayor cantidad de casos en un día en Rizaralda iba a ser el veintiséis de septiembre, o sea, este próximo sábado. Yo creo que va a ser así este fin de semana y los números no lo están ratificando. El secretario de salud de Rizaralda hizo un llamado a la comunidad para extremar los protocolos de bioseguridad, evitar innecesariamente estar en las calles, en sitios de afluencia de público y en reuniones sociales o familiares, a tiempo que expresó su preocupación por la posibilidad de que en medio de este pico colapsen las unidades de cuidados intensivos. Y el DANI advirtió que de acuerdo a los resultados de su encuesta Pulso Social, los colombianos están relajando las medidas de autocuidado contra el coronavirus. Y vamos ahora a Bucaramanga con Nelson Zipagauta. Gabi, saludo cordial en este viernes veinticinco de septiembre, un hecho que tiene en alerta a las autoridades, al INPEC, en el municipio de San Gil, exactamente en la cárcel, porque se ha confirmado que hay dos casos positivos de COVID diecinueve en guardia del INPEC. La preocupación para los internos es que pueda darse el contagio a esta población y por eso se ha hecho el llamado respectivo para que se tomen todas las prevenciones del caso y más aún, se evite ese traslado constante de personas porque se ha conocido que en las últimas horas van a llegar más personas, más internos, desde otros centros penitenciarios del departamento de Santander. Y también como agregado a esta situación del COVID, el alcalde de Málaga, Santander, Oscar Joya, se ha recuperado de esta enfermedad junto a su esposa. Habían dado positivos y en los últimos exámenes que se tomaron después de 14 días han resultado negativos. Un consejo para vivir mejor. Y este es nuestro mensaje para hoy. Hoy es un buen día para comenzar a hacer tu sueño realidad. Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Confía en la vida, confía en ti. Nadie puede volver atrás, pero cualquiera puede empezar hoy y crear un nuevo final. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Siga conectado a RCN, escuche la radio en vivo o infórmese ingresando a www.rcnradio.com. RCN Radio, en casa contigo. Coronavirus en Colombia.